Carlito Garza en la trompeta Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando Tampoco es porque yo te quiero a ti Como dice Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te entrenas por las noches Entre historias que no traen el final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Y las manitas de mí Pasarán a la gente esa tarde Echaré el tirri Te duro Te iré Te iré Amor Amor, 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 quiero que me oigan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero que me oigan a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti, si en todas partes ya estás tú ¿Y cómo dices? Si en una rosa estás tú, si en todo respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la luz estás tú, si rezando un oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?